Se viene una de las batallas más esperadas, Argentina-Francia, un poroto al lado de esto, el momento que vamos a vivir acá. Adentro, adentro, mira. Las partecitas que son bien... Mira, se ha tenido que correr, ¿cómo son? Pero por favor, están las lindas chiquillas y las peticillas. No partucillas. No, petificas. O ulupicas. Ulupicas. No, ulupicas son. Las ulupicas, aplauso. Y por este lado... Chiquitas, picantes y peligrosas. Chiquitas, picantes y peligrosas. Y por este lado, miren el apodo, de verdad, de nuestra agrupación. ¿Cómo es Héctor? Los maracoyos. No, no, ¿cómo era? No, no, no. Los copos. Los copos endemoniados. Los maracoyos. Los copos endemoniados del amor. Malísimo. Bueno, vamos a arrancar con el show del triste. Este es un versus. En este caso, hombres contra mujeres. Féminas contra hombres. Bueno. Ya, arrancale ya. ¿Por qué no te sos, tera? ¿Yo? Ya. Ah, ya. Dale. Dice que estaba un niño buscando un policía. ¡Policía! ¡Policía! ¡Mi papá se está pegando! Y ve ahí el policía en la esquina. Ah, dos hombres pegándose. ¿Ya? Y le dice, pero, pero niño, ¿cuál es tu papá? Ese es el problema. No sé cuál es. Por eso se están pegando. ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Responde esta! ¡Salud por la hija! Tres curtidos, súper fáciles. El primero. ¿Qué es naranja y no te hace bien a los dientes? No sé. ¿Naranja y no te hace bien a los dientes? No sé. Un ladrillazo. Muy bien. Chistes numéricos, por favor. ¿Qué le dice el 2 al 0? ¿Qué le dice? 20 para acá, por favor. ¿Qué le dice el 0 al 8? ¿Qué le dice? Ay, 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 qué lindo tu cinturón. ¿Dónde te lo compraste? ¡Qué lindo! Muy bien. ¡Aplauso! Muy bien. ¡Bravo! Bianca dice, contesta. El mío es cortito. ¿Por qué los dinosaurios no pueden hablar? ¿Por qué? Porque están muertos. ¡No! 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 Lo bueno es que ella se rió al cinturón. ¿Me trae sus coches? No. Pero te contaba, había un tipo que era un quencha, pero no sabés, pero no, todo lo que tuiteaba era al revés, no mentira. Pero era un quencha de la desierto. ¡Epa! Este es... ¡Hencha, quencha, quencha! Bueno, va, dice, tengo que cambiar mi suerte y viaja al desierto. Dice, me voy a cambiar mi suerte. Dice, va al desierto, llega, lo caga una paloma. El tipo tenía muy mala suerte. Está caminando por el desierto de la desahara y aparece la lámpara del genio. No. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, buenísimo! Al fin me cambió, encima el tipo tenía un defecto, tenía la mano así. Mira, hacemos un plano más amplio, Germancito, mira. Así, así tenía la mano encima. Entonces, dice, al fin, al fin mi suerte va a cambiar. Entonces, agarra así como puede la lámpara, ¿no? Entonces, la frota... Sale el genio de la lámpara. ¿Cómo, cómo sale? Impresionante, el genio de la lámpara, impresionante. Al fin me va a cambiar la suerte. Pide tres deseos. Habrá, era varito el genio de la lámpara. ¡Ay, qué hermoso! Tres deseos. Quiero tener las dos manos iguales. No, al revés. No, boludo. ¡Un aplauso! Dejó la vara alta, dejó la vara alta. Vamos por eso. Respóndelo, Castro. A la Lelita. Dice que era el primer día de la escuelita de... ¿Por qué? Me gustó Pamela. Me gustó Pamela. Me gustó la maldad de los animales. Dice que era el primer día de la escuelita de los animalitos. ¡Qué lindo! Escuela de animales, ¿en la selva? Sí, de tres maduras, todos los animales, ¿ya? El conejo de mi ex. Va, 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 va el pollito y dice, bueno, cuéntanos, ¿quién es tu mamá y tu papá? La profesora Zora había pedido que cuenten quiénes eran sus papás. ¡Zorra! ¡Zorra! ¿Pero qué tiene de malo? Era una zorra, está bien. Era una zorrita. Todos conocimos. Yo no sé. La profesora Zorra. La profesora Zorra. ¿Ya? Entonces, el pollito dice, mi mamá es una gallina y mi papá es un gallo y yo soy un pollito. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso momento! Luego va otro animalito. Sí. Y le dice, ya, cuéntanos, ¿quién es tu mamá y tu papá? Y le dice, mi papá es un lobo. ¡Qué lindo! Y mi mamá es una perra. Entonces, yo soy un perro lobo, dice. ¡Qué lindo! Y entra otro animalito. Arturo Murillo. No, mentira, dale. Dale, sí. Y entra otro animalito y dice, yo soy un oso hormiguero. ¡No, ni cagándole! ¡Eh! ¡Leila! ¡Eso me encanta! Bien, Leila. Hoy vino, me gusta porque hoy se forzó Leila en el Gelo Chistes. Maravillosa jugada. ¿Qué hiciste? Ahí trajimos el chanchuio. Tenemos que ganar. A ver qué... Muy bien. Vale, vale, vale. A ver, ya, les voy a contar un chiste largo ya que estamos con chistes largos. Dale, sí, meten. ¿Saben qué es la CIA, verdad? La agencia de inteligencia de los... Sí, sí. De los United States. Sí, sí. Había KGB, FSB. Dicen, bueno, vamos a hacer un concurso, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene la inteligencia más chingona o menos? ¡Qué bueno! Y agarran y dicen, a ver, ¿a quién invitamos? ¡A los bolivianos! ¡Wow! Vamos y concursan los tres. ¿Cuál es el concurso? Lanzan un conejo. En 10 minutos, la CIA lo agarra. ¡Pum! Listo, tenemos al conejo. Le toca a la... A la FSB, ¿verdad? ¡Ah, mira! Y dice ya, lanzan el conejo. ¡Pum! 8 minutos aparecen los rusos. ¡Qué va! El KGB, muy bien. Tenemos el conejen. Muy bien, el conejen para... Eran medio alemanes los rusos. Está muy bien. Y que agarran... ¡Qué bárbaro! Y nos tocaba a nosotros. Y no podía faltar. Lanzan el conejo. 10 minutos, nada. 20 minutos, nada. 30 minutos y aparecen los investigadores bolivianos con un burro. Y el burro ahí con los ojos llorosos. Le dicen, pero señor boliviano. No, esto no es un conejo, es un burro. Y el burro ahí con... ¡Es un conejo, señor! Dígame que es un conejo, por favor. ¡Buena! ¡Buena! Contesta, Bianca. ¡Bianca! 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 A propósito del mundial. A ver, del mundial. Están una esposa y su esposo juntos y le dicen, mi amor, creo que estás un poco obsesionado con el fútbol y me haces falta. Y el esposo, ¿qué falta? ¿Qué falta? Sí, ni te toqué, no te toqué. ¡Mejor! ¡Mejor! Voy a cerrar con un chiste largo. Voy a cerrar con un chiste largo. Estaba un tipo esperando un vuelo a Río de Janeiro. Claramente no estaba en el aeropuerto del Alto porque no salía a ningún lado el avión del aeropuerto del Alto. Pero bueno, a Santa Cruz salen y de ahí salen todos. Bueno, estaba el tipo en Santa Cruz esperando un vuelo a Río de Janeiro. Viste que se escucha mal siempre el parlante, ¿no? De los aeropuertos. Usted dice, señores pasajeros, 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 pasajeros. Dice, ah, es Río de Janeiro. Dice, escuché. Entonces va, llega a la puerta 4. No, no, no le amamos. Estamos buscando al señor Brigueiro. Ah, bueno. Va y se siente un rato. Al rato, otra vez. Señores pasajeros, pasajeros. Puerta 4. Ahora, Brigueiro. Ya está. Río de Janeiro va a la puerta 4. No, no, está saliendo vuelo para San Pedro. ¿San Pedro? ¿Se lo muevo? ¿San Pedro? Va y se siente otra vez. Va, al rato, otra vez. Señores pasajeros, está, no 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 está. Ahí está, Río de Janeiro. Esta, esta, vive sí. Va con la maleta otra vez. Dice, no, estamos buscando al doctor Brigade Negro. No, listo. Va, se sienta al rato, otra vez, al rato, a los 10 minutos. Señores pasajeros, pasajeros, pasajeros. Este dice, no, no, voy, no es seguro. Pero, pierde el vuelo, dice, no, 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 y al rato va, viste, dice, pide una explicación. Dice, no, ¿dónde está? Le dice la información, el señor que está haciendo los anuncios, anda más los parlantes. Ahí en la puerta, allá va a la puerta, toca la puerta, abre, no sale un señor. Mire, no se escuchan los parlantes, señor, por favor, de verdad, yo perdí mi vuelo por la culpa de los parlantes. Sí, la verdad, los parlantes andan pésimos, ¿verdad? Bueno, son malditos los parlantes. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Te quiero, te quiero, te quiero. Muchas gracias. Incorrecto. Gracias. ¿Seguimos? Incorrecto. Una más, una ronda más, no. Una más, ya yo. Una ronda más, una ronda más, dale. Ya, ya. Yo cuento uno. Ya, yo cuento uno. Pamela, Pamela Sotelo, va, dale. Dale, dale. Dale, Pamela. Muy bien, entonces, a ver, para que adivinen todos. Primer acto, una piña entra al bus y no paga su pasaje. Ah, y empecé, escribe. Segundo acto, entra una piña y la... No, eso es verdad. Entra una piña y entra al cine sin pagar. Tercero acto, una piña entra a una discoteca sin pagar. ¿Cómo se llama la obra? Eh, no sé. Piña colada. Maldita. Ay, está bonito, está bonito, tierno. Voy a contar. Qué sorprenda. Un chiste de Nietzsche. Una más, de Nietzsche. De Nietzsche tiene uno. Tiene uno de Nietzsche, no puedo creer. Uno de Nietzsche, tiene uno de Nietzsche. Tiene uno de Nietzsche, tiene uno de Nietzsche. No, 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 no. Hasta que no se acuerda. Uno de los invitados primero. Bueno, dale, dale, Héctor, dale. A la cámara dos, dale. Ya, una cortita, una cortita. Sí, primero, mirad. Aquí tenemos los chanchullos con el colegio. Ya, va un tipo a un trabajo y dice, ¿sabe inglés? Claro que sé inglés, obvio. Nivel de inglés altísimo. Wow. Perfecto, traduzca a mirar, por favor. Luke. Muy bien, úsalo en una oración. Luke, soy tu padre. Están dos pajaritos en un arbolito y un potito en otro. Entonces los pajaritos le dicen, ah, eres potito. Y el potito dice, no, no soy potito. Y le dice, ah, eres potito. Y le dice, a ver, si no eres potito, canta. Y el potito, no. Ya me imagino, la cantidad de mensajes hermosa. Aparte tenemos un fandom en la página de Facebook. Saluda a la hermosa comunidad que nos sigue. Te juro que nunca se ha visto mejor comunidad. Daniel. Uno. Daniel, dice Jessica, uno más. Un cortito. Mirá, mirá, de corto. Ti, 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 ti. Al hospital del niño. Ti. No. No.